La jefatura de la División Policial de Chincha impulsó taller del programa Barrio Seguro enfocado en impartir valores, destrezas, actitudes para su fortalecimiento en su función como operador de seguridad en el manejo de estrategias del programa. Así lo dio a conocer el director de la octava macro región policial Ayacucho, ICA General Jesús Moisés Ríos. Sí, efectivamente el Ministerio del Interior viene propiciando a nivel nacional en lugares que se han elegido conforme a las estadísticas relacionadas con los índices delictuales el programa Barrio Seguro. Acá en Chincha como piloto tenemos el Barrio Seguro de San Agustín. En lo que respecta a la Policía Nacional, a través de mi director general, don Vicente Romero Fernández, se ha asignado efectivos policiales en forma permanente, en una cantidad inicial de 30 efectivos. Y así mismo con la dotación de patrulleros que han llegado al departamento, se está asignando un patrullero para que permanentemente haga patrullaje motorizado en la zona. Pero el tema pues no es que solamente se van a ver beneficiados los vecinos del barrio San Agustín, sino también se van, están viendo beneficiados los vecinos del barrio Satélite, de los demás UPIs o asentamientos humanos del distrito inclusive de Pueblo Nuevo. Hay que tener en consideración de que el barrio San Agustín es un piloto que aproximadamente tiene 4.000 habitantes o personas vecinos y una área geográfica que también es mucho menor que la área geográfica que cobertura la comisaría de Chincha. En ese contexto, nuestra obligación está yendo más allá. Por eso es que los vecinos ya pueden percibir la presencia policial en los asentamientos humanos inclusive del distrito de Pueblo Nuevo, donde están los vecinos ahí haciendo grandes esfuerzos por materializar sus anhelos y objetivos personales y familiares. Bueno, General, ha venido justamente, vemos la presencia de expositores mexicanos y un especialista de seguridad para este curso de capacitación, tanto para efectivos y serenazgo. Sí, efectivamente, como usted muy bien lo dice, el Ministerio del Interior a través del jefe encargado de este piloto Barrio Seguros a nivel nacional, el señor General Don Víctor Figueroa Romero, está articulando capacitación que es sumamente importante, trayendo experiencias de otros países, también en el tema de la seguridad ciudadana. El día de hoy tenemos al Consorcio Internacional de Arte y Escuela con Arte, que es un taller de capacitación de seguridad ciudadana y que precisamente ellos ven el tema referente a la construcción de convivencia ciudadana, ciudadanía y cultura de paz en escuelas, comunidades urbanas y espacio público. Estas charlas, este taller, se está llevando a cabo con personal policial del piloto Barrio Seguro, personal policial de acá, la Comisaría de Chincha, disponible en Ciudad de Franca y también con personal de serenazgo. Hay que tener en cuenta, pues, que en el aspecto de la seguridad ciudadana, nuestro alcalde, la primera autoridad local, es el presidente de la seguridad ciudadana y quien dicta las políticas y a través de su área de seguridad ciudadana se constituyen no solamente el área de seguridad ciudadana, sino serenazgo, así como también las gerencias de transporte urbano, fiscalización y otros, en nuestros aliados estratégicos para poder no solamente combatir la delincuencia, sino también poner un poco de orden en algunos establecimientos públicos que expenden bebidas, comidas y otros con alguna problemática de contaminación y que obviamente son nocivas para el ser humano. ¿Esos ayeres se van a dar a lo largo del 2017, General? Sí, yo estoy seguro que sí, no solamente con ellos, como le decía, el Ministerio del Interior tiene este tipo de programas piloto, barrio seguro, en Barranca, en Chiclayo, en Trujillo y Cañetes, si no me falla la memoria, y eso obviamente que va a tender a expandirse a nivel nacional porque es una necesidad, una necesidad obviamente combatir la delincuencia en todas sus modalidades y también organizar a nuestra población que es nuestro principal baluarte, nuestros ojos y oídos y la fuerza principal que va a paliar la escasez de efectivos, la escasez de unidades móviles y con ellos vamos a atacar quizás los orígenes de donde se genera la problemática delincuencial que muchas veces, en algunos casos, parte de los mismos hogares.